Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Los Hechos aquí entre nos. Gracias por arrancar su semana con nosotros. Inicio de semana es puente para muchos, pero estamos aquí para informarnos. ¿No saben qué? El lunes ya es mi favorito porque estamos los cuatro en el foro. Sí, sí, sí. Ese es lindo empezar la semana juntos. Exactamente. Y bueno, pues también estaremos platicando de un tema que se hizo viral la semana pasada. Este padre de familia que decidió darle una lección a su hija. Sí. Y con uniforme y todo la puso a vender mazapanes. ¿Por qué? Porque decía que no quería estudiar. Vamos a platicar de eso más adelante. Bueno, también hoy, como bien lo decías, es ya festivo. Muchos bancos están cerrados, pero adivinen cuál está abierta. ¿Cuál? Banco Azteca. Está abierto de nueve de la mañana, nueve de la noche. Sí, ¿verdad? Aquí está, obviamente. Y bueno, muchachos, yo les voy a presentar el dos por uno que tenemos hoy en Orcos. Promoción de lunes de puente. Promoción. Mientras tanto, sigan en su camita calientita, vayan por un café porque aquí hay mucha información. Los hechos, aquí entre nos. Hablemos claro. En México, cada hora 30 mujeres viven algún tipo de maltrato, de violencia dentro de sus propias casas. Y tenemos que checar los datos. En 2022, hubo 270.546 denuncias por violencia familiar. Esto representa 16.000 casos más que en 2021. Además de estas denuncias, también hay miles de llamadas de emergencias por estos abusos. Justamente el año pasado se registraron 599.000 solicitudes y llamadas al 911, o sea, 68 por hora. Sin embargo, este tipo de maltratos no siempre se denuncia y en algunos casos escala hasta llegar a la muerte. En 2022 se registraron 974 feminicidios en todo el país. Los estados donde hay más denuncias por violencia familiar son la capital del país, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y también Guanajuato. Y es que la radiografía de la violencia contra las mujeres en México es desoladora y claramente faltan más acciones del gobierno para poder salvaguardar nuestra integridad física y también emocional. Es lunes, así arrancamos nuestra semana. Afortunados aquellos que tienen puente el día de hoy. Qué rico que se estén levantando con nosotros. Tomen el cafecito, el tecito y acompáñenos porque vamos a desmenuzar los hechos. Estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar justo en Twitter como TV. Aquí entre nos platíquenos cómo están viviendo este feriado. También estamos en todas las plataformas digitales como arroba Azteca Noticias. Y al regresar, Julia volvió a ver a sus hijas después de que los coyotes las abandonaran en el río Bravo. Las imágenes más adelante, aquí entre nos. Gracias por continuar con nosotros en los hechos, aquí entre nos. Dos personas lamentablemente murieron y cuatro resultaron heridas tras la explosión de una pipa de gas. Ceso Dani a un hombre que arrestaron con una narcotráfica. Este otro sujeto pretendía pasar drogas, pero con un... Dos semanas desde que desapareció Manuel Alejandro López, el joven de 22, en materia de seguridad y justicia. Aquí hoy. Luz María es una mujer que se define como jefa de su propio trabajo. Orgullosamente dirige el puesto más antiguo de Coyacán, aquí en la Ciudad de México. Vamos a conocerla. Les tenemos que recordar que hoy es día inhábil para la mayoría de los bancos, así que no brindarán servicio. Pero no se preocupen, si tienen que realizar algún depósito, retiro o cualquier otra operación, todas las sucursales del... Hacemos una pequeña pausa, ya les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter, arroba TV aquí entre nos. En todas las otras plataformas digitales nos encuentras como arroba Azteca Noticias. Al regresar, tal vez no lo crea, pero hay personas a quienes Fuerza Informativa Azteca les ha cambiado la vida. Familias que se reencuentran gracias a las noticias, la historia en los hechos aquí entre nos. Muy triple A ese último salto, ¿no? Estabas musicalizando, obviamente. La gente sí estaba cantando ahorita, la arena estaba de bote y ya no se ve el madrazo, pero vaya costalazo. Muchachos, oigan, algo importante. Sí, muy importante, estamos de fiesta sin duda alguna, estamos celebrando el aniversario número 29 de Fuerza Informativa Azteca. Así que nada mejor como presentarle a tres personas, tres personas cuyas vidas cambiaron y dieron un giro inesperado cuando recurrieron a nuestros noticieros. ¡Qué bonito! Y sí, vamos a estar de fiesta durante todo febrero, vamos a estar recorriendo esos 29 años que nosotros hemos estado acompañándolos a ustedes la mañana, en la tarde y en la noche. A todas horas, por supuesto, y también en nuestras plataformas digitales, 29 hechos que han marcado la historia de Fuerza Informativa Azteca. Los estaremos dando seguimiento, así es que quédense porque estamos, como les decimos, de fiesta. De fiesta y así comenzamos. 29 de las decenas, decenas de hechos que hemos presentado a lo largo, 24-7 es el mundo fascinante en las noticias, y ahí estaremos otros 29, otros 30 y otros 50 años más. Eso, es lunes, gracias por comenzar la semana con nosotros. Nos vamos, nos vemos mañana en los hechos aquí entre nos. Chau, chau.